Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo video de Starfield, continuamos la aventura espacial, vamos a completar la facción de los de ACU, vamos a comenzarla de alguna manera, en el anterior capítulo estuvimos hablando con Andrea y conseguimos dos poderes nuevos e hicimos algunas misiones de los Freestars, estas pequeñas, de derrotar a piratas espaciales, hoy nos vamos a centrar en el ACU y si hay alguna misión así también de derrotar a piratas y las vemos por ahí, depende de como estemos del capítulo, pues también lo haremos. ¿Por qué? ¿Me marca? Espérate que me está marcando. ¿Dónde está la gente Peyton? Si podemos evitar entrar en ese edificio, yo lo prefiero. Hasta aquí abajo. Vale, 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 vale. Me he liado ya, le he dicho. Necesitas un momento para que se te pase. No, se cura solo. Investigación de Defensa de Servicios Humanos y de Salud, Egipto. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a completar misiones. ¿Puedes por aquí? Sí, es este hombre. Disculpe por interrumpir la conversación. Los jueces de la ACU me han pedido que recoja una cosa. Ah, ¿te envía el sargento Yumi? Ese mismo, ese. Ah, sí, supongo. Ah, no era un cumplido. Vaya. Solo una observación. Bueno, te pongo al corriente. Hay una zona de entrega que se ha visto comprometida. Por eso quiero que la seguridad de las CU haga la recogida. Lleva el paquete al sargento Yumi. Él lo revisará antes de enviarlo como prueba a Égida. Vale, solo no quiero saber dónde se ha recogido. Coge el TNA al espacopuerto. Debería haber un cajero de Galbank junto a la estación. El paquete está debajo de uno de los bancos. Solo tienes que cogerlo y entregárselo al sargento Yumi. Vale. Buena suerte con la misión. Es muy buena idea recoger un paquete debajo de un banco. No sé qué os parece a vosotros, pero... O sea, un poco rara, ¿no? Estación del TNA. Banquito. ¿Quién es Tony? ¿Quién es Tony? Aquí está Vale idea esto de recoger el paquete Me traigo el paquete al sargento Yumi Menos mal que los trayectos son rápidos Si Yo creo que la visión tiene algo que ver con eso A ver si tenemos que coger unos artefactos Se ríe, ella está loca Está peor que el barret Y ahora empiezan a estar locos cuando empiezan a ir bien con la investigación Aún tienes preguntas, adelante, dispara Yo me encargo el paquete El traje de esto mola, si me lo dan me lo pongo Dicho eso, mi suerte parece estar cambiando Últimamente hemos recibido mucho personal nuevo Aparte de ti Y pensar que solo tenía que poner un anuncio En la bolsa de medicamentos O de comida ahí encima de la estantería Tío, la de la planta Es una oficina Es una buena forma de encontrar gente con iniciativa Yo no me acostumbré a reclutar gente por la calle Menos malos de que funcionase Lo que tú digas Dame lo escrito ya Sí, una vez tuve un recluta al que criaron literalmente Para ser guardia de las CEU Su libro favorito era nuestro manual de entrenamiento Se sabía todas las reglas Ah, un loco tampoco Pero le faltaba justo eso Iniciativa Un año más tarde le transfirieron a un puesto de oficina Pobre loco Bueno, toma tu pago Te avisaré si me llega más trabajo para ti Vale, pero la misión la tenemos, ¿no? ¿El paquete? ¿Qué pasa con el paquete? ¿Lo entregan ellos? No hay que llevar a ningún lado el paquete No hay que hacer nada con el paquete Vale, vamos a hablar con él A ver si hay misiones Ah, el AS de nuestros agentes de seguridad Ahora no tengo nada Pero vuelve más tarde Y puede que me haya llegado algo Vale Ya me dirás si tienes más preguntas Aquí puedo entrar yo Voy a dejar entrar hasta Le voy a quitar hasta las cosas a A los soldados Se agradece menos Yo no estoy reclutado con esta gente todavía No me sale en facción Estos son los freestyle Que hemos completado todas Pues hacemos la de los Ryujin ¿Eh? Rodando por la ciudad He oído que Ryujin Industries busca empleados Si quiero presentar mi candelada Tengo que buscar un kiosco de Ryujin por la zona Construye para trabajar en el kiosco de Ryujin Industries Vamos a reunir De vuelta al curro Que ajusto el día de fiesta de vuelta al curro Eh Pero esto es aquí ¿Es aquí al lado? ¿Es en Jemison? 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 Comenzando la indicación de la nave Bueno, yo creo que me está indicando Esto comercial Me leo demasiado en Jemison todavía Es un sitio que no me lo pateo No sé si me estreso la ciudad esta buscan los mejores del presente para la consola vamos a hacerlo el título de empleo le damos la bienvenida al sitio de empleo de region industry para poder enviar sus vidas es necesario que responda a todas las preguntas en puestos de secretariado o entornos corporativos y creo que los fueron en el río de industrias y sus líneas de productos y el que respecta a informática cuál es su actitud de mecanografía y gestión de archivos por su nivel educativo ya entendentes penales algún sustituto para enviarla oficialmente seleccione enviar su actitud más abajo a partir de ahora ya no es posible también sobre y fue medio mejor y mojones salzo para su entrevista a quien encontrará en la torre río y de neón en la planta de operaciones construir un porvenir dichoso vale entonces ahora tenemos que ir viajar neón ahora es que la nave está aparte del nivel que tengo yo ya de desarrollado de los viajes no es la nave que llevo chaval es la nave tocha de los fiestas eso preguntará al jefe al comando eliminando esas naves tochas que eliminamos la otra vez voy más tranquilo el bravo de enterar seguramente la pueda mejorar mucho pero se nota la nave de la frontera esta ya señora más característica no te lo pienso repetir aléjate de mi esa puerta y una puerta automática operaciones te doy la bienvenida a rio y en industrias puedo ayudarte ese traje también me mola que ha podido hablar con este debes de ser una de las nuevas incorporaciones que Imojin Salso entrevista su despacho está al fondo del pasillo a mi izquierda vuelve a girar a la izquierda en la sala de conferencias luego a la derecha y sube por unas escaleras luego gira a la izquierda y continúa hasta que vea su despacho parece un laberinto ¿verdad? si quieres que te acompañe o tienes alguna pregunta dímelo hay que entrar al despacho genial, pues buena suerte seguro que te veré a la salida ¿algo va mal? vale ¿algo va mal? no, pero un laberinto esto no me gustaría quedar mal con la señora si yo me tuviera que pasar la vida confinada en una oficina así hostia ya tenemos que pedir ayuda al pavo este estoy deseando que me asignen las tendrías ah, está bien un traje espacial completo los entornos laborales no son tan tóxicos siéntate y que tu acompañante espere fuera lo entenderá no me cabe duda bien, ante todo aclaremos un par de puntos soy Imojin Salso especialista senior de operaciones en Ryujin Industries no suelo hacer esto pero Yuko, mi homóloga, se encuentra indispuesta por eso estoy aquí buscamos candidatos para un puesto administrativo de categoría inicial seguramente por error el algoritmo ha decidido que cumples los requisitos hablaré con el equipo técnico al respecto así que acabemos con esto ¿por qué quieres trabajar para Ryujin Industries? como no, Ryujin es la mejor empresa tecnológica de los sistemas colonizados solo quiero ganar unos créditos los neuroamplificadores son revolucionarios quiero ser parte del futuro hoy que solo contratáis a los mejores y más listas así que estoy aquí excelente pregunta y más teniendo en cuenta que contestaste nada de nada cuando se te preguntó si conocías Ryujin uy me imagino que has hecho los deberes justo antes de la intervención claro claro hostia que trampa será interesante dado que según indicaste careces de experiencia ¿por qué consideras que das la talla para este puesto? puedo conseguir cualquier acuerdo sé que puedo hacer este trabajo y espero poder demostrarlo no se necesita experiencia cualquier puede hacerlo no sé si soy la talla pero es que necesito trabajo claro, eso sí sí es que voy a salvar grandes distancias si lo que dices no es un farol los jefes de departamento se darán de tortas por ti ¿te ves con motivación para triunfar? sí y demás es el deber de contar de hacer el trabajo ¿con qué vas a por todas, eh? esa actitud no nos viene mal aquí llegamos a mi última pregunta si dentro de cinco años sigues trabajando aquí ¿en qué puesto te ves? en cinco años estaré dirigiendo la empresa con suerte formaré parte de la directiva en IMAXD quiero formar parte del futuro de la tecnología prefiero las complicaciones de la ciberseguridad puedo que llegue a los cinco meses a durar cinco años IMAXD pues te encuentras en el lugar indicado es evidente dada tu formación no es nada descabellado aspirar a un puesto en ese departamento mira, como tengo un millón de asuntos más importantes que resolver además de que este ni siquiera es mi trabajo te voy a contratar estarás en periodo de prueba claro para empezar tenemos una reunión dentro de nada y necesito que vayas al Terrabru a recoger los cafés no tiene mucho misterio así que te costará meter la pata si encuentras cola sáltatela diles que vas de parte de Imojin Salso y te servirán sin esperas por cafés vamos en lo que hemos acabado vamos a salvar el mundo y vamos a por cafés una gala en la embajada de freestyle de Nueva Atlántida y otro camino no me ha dicho que café quiere tampoco hubo que estarán encargados ya de serio me ha dicho que me he tomado yo ahora oh, pero sigue de lejos el café en el cafetera no escucho lo de la cola he venido a recoger un pedido y me he hecho eso párrate de encima a Tomo han contratado a cualquiera para sustituirme lo siento Tomo no sé cuánto luchaste con ese ascenso cuatro años tras el mismo escritorio recogiendo cafés y dando cova a su excelencia a Ular Uchen y me cambian por un cero a la izquierda sandalilla de trago yo te quedaría en el estudio no es mi problema yo solo respondí a un anuncio tendría que haber sabido que me iban a echar nada más enterarme de lo del anuncio seguro que Ularu estaba deseando contratarte y ahora que me han largado es cuestión de tiempo que te envían a por mí por eso tengo que tomar cartas en el asunto solo puede quedar uno hazme caso creo que has malinterpretado del todo la situación si bajas el arma a lo mejor podemos llegar a un entendimiento vamos a hablar ¿quieres hablar? vamos a hacer una cosa te doy una oportunidad para demostrar que mereces el puesto si me convences me marcho sin más si no te puedes imaginar cómo haga para esto no ganas nada estás cometiendo un error no puedes tener tanta preparación aún no podemos arreglar las cosas en los ojos actúas como si fueras mejor que yo te jode nadie tiene por qué salir herida oye tío los adiós yo la mato andreya es un asesino andreya no hemos podido no me dejas hablar andreya no puedo perdonarlo para asegurarnos de que le preparen el mejor café de la galaxia terrablock disfrute de una tana ahora mismo adea podemos hablar un momento ¿necesitas algo para espabilarse? ¿sí? ¿me necesitas? he pensado en eso de lo que hablamos de la idea del propósito en la vida hablamos de la diferencia entre tener un propósito y un objetivo en su momento creí que yo tenía razón y rechacé tus palabras pero lo he pensado bien y puede que pecase de arrogante al asumir que yo llevaba razón en cuanto a mis actividades he sido muy firme siempre he creído que mis decisiones eran necesarias que no había alternativa he sacrificado muchas cosas para llegar hasta aquí y empiezo a preguntarme si ha merecido la pena eso solo puedes saberlo tú si todo ha servido para llegar aquí fue lo correcto dudar no es lo malo pero no puedes dejar que la duda se te paralice debes hablar de esto en otro momento eso solo lo puedes saber tú lo sé te he dicho que no me gusta hablar de mi pasado pero no te echaré nada en cara lo que has hecho hace falta que hables de ciertas cosas si no quieres todos nos arrepentimos de cosas que hemos hecho nuestro pasado no nos define nuestro pasado no nos define no no estoy segura de eso yo prometí mantener a mi familia para ello tuve que trabajar con contrabandistas adquiriendo suministros que no podríamos conseguir de otra forma llevo toda la vida adulta fuera de casa saltando de un planeta a otro viviendo en condiciones peligrosas rodeada de violencia todo el mundo ha tenido sus dificultades está claro que te ha pasado factura me cuesta creer que tu familia te hiciese pasar por eso todo el mundo ha tenido dificultades es verdad pero yo solo conozco las mías siempre he pensado que no era prudente dejar que alguien se acercase demasiado he tenido bueno no eran amigos pero si gente que me importaba pero siempre había una línea que no podía cruzar la gente siempre me ha parecido complicada y confusa me parecía más fácil no encariñarme sobre todo cuando existía la posibilidad de dejar de verles sin previo aviso nunca me ha importado ir por mi cuenta somos criaturas sociales la vida es mejor en compañía nunca he prestado mucha atención a quienes me rodean hasta ahora había expresado mi profundo desacuerdo con esa idea pero ahí está mi problema lo que intento decirte es que ahora me pregunto si distanciarme de los demás fue la decisión correcta cuenta conmigo siempre que lo necesites no permitas que eso te afecte en la misión todo el mundo tiene sus cosas lo implantes como lidiamos con esos asuntos nunca es buena idea guardarse las cosas cuenta conmigo siempre que lo necesites no sabes cuantísimo te lo agradezco ¿hace el café? mucho más interesante no es que busque líos pero como no llame a seguridad para que se lleve en este cuerpo me despido yo que tú iría a Ryujin como una bala para contarle lo ocurrido a la señora Sanso ahí seréis muy lleno de lo ocurrido no tendrás de qué preocuparte si lo haces lo siento chaval intenté hablar contigo pero te fuiste violento yo no he sido ha sido de esto que Andrea bueno todo el mundo en la calle lo bueno que Andrea está ya recapacitando con eso de la soledad y demás y ya va queriendo me siente apegada no causas problemas mira que bien va a prender el camino con lo que has tardado en llevártelo espero que el café siga caliente no sé si a moverte por la ciudad o a evitar distracciones pero algo tienes que aprender ¿a qué se debe el retraso? me tope con alguien que trabaja para vosotros respuesta correcta esperaba que te sincerases ya que nos han puesto al corriente antes de tu llegada tu conducta en reacción al incidente ha suscitado cierto interés y nos gustaría asignarte otro puesto para ver si encajas mercenario ya que Yuko no está aquí para oponerse vas a empezar hoy mismo enhorabuena por tu ascenso no está nada mal para ser tu primer día nada de esto era lo ideal pero al menos se ha sacado algo en claro de la situación ojalá eso signifique que me vais a ascender ahora me suelo en el nuevo puesto te explico voy a ascenderte a agente junior el puesto es un poco más complicado y completamente confidencial tu trabajo principal es añadir influencia cuando sea necesario para asegurar el éxito del negocio ¿alguna duda de momento? no ninguna pues la transición ha sido más fácil de lo que pensaba venga con el café estaré encantada de tomarme el mío y como Yuko sigue sin aparecer puedes quedarte el suyo el resto de los destinatarios te aguardan deseosos en la sala de conferencias conocer a Camden Cho y Alexis Price que aquí no es buenas café lo lógico sería apoyar a nuestra filial y tomar tranquilidad pero toca Terrabru a lo mejor a lo mejor Ryujin debería adquirir a Terrabru Terrabru sería una gran adquisición pero nos interesa desarrollar Tranquilitea según las previsiones pasaríamos a Terrabru en cinco años dejando aparte el T deja que me presente Linden Calderi estoy a cargo de las finanzas yo soy quien te descuenta los gastos de la paga cada vez que metes la pata que por lo que veo podría ser algo habitual un cambio en la pata así que no tendrás que descontar nada ya veremos no hemos tenido ningún agente infalible esta presentación ha sido aceptable espero que sea así en futuras interacciones quien tiene la maquinilla puesta tío ah bueno le voy a llevar la bandeja de los cafés justo lo que necesitaba y Mojin dijo que entraba alguien soy Genevieve jefa de marketing relaciones públicas un placer conocerte lo mismo dijo en fin está bien poner cara a la nueva incorporación ahora solo queda saber cuánto trabajo me vas a suponer ninguno no tienes que preocuparte por mí sí eso quiero verlo yo recuerda que una cagada tuya nos supone un montón de horas madre mía vaya la bronca está echando una hora de empezar a mí y a mi equipo así que te agradeceremos que tomes todas las precauciones vale hola Alexis café por fin a ver que te eche un vistazo espera que te guste lo que ves eso depende de lo que hagas en adelante soy Alexis Price directora del departamento legal y voy a ir al grano cualquier problema legal que tengas como agente testigos detenciones etcétera es problema mío cuidado con las fuerzas del orden aunque tengamos contactos con el administrador Bayu y los comandos de Freestar prefiero no abusar de ellos ¿yo soy comando de Freestar? ahora cuanto puedo esperemos que baste con eso hola eh pasen de bien este un placer conocerte siempre está bien ponerles nombre a las caras y por aquí no vemos mucho a todos los agentes en fin te doy la bienvenida ah y te aviso en tu puesto la gente no suele ver el lado amable de Ryujin Industries pero no dudes que esta es una gran empresa y el trabajo que hacemos beneficia a mucha gente hazlo es fácil quedarte solo en lo negativo cuando no ves otra cosa aunque también te irás formando tus propias opiniones sobre todo ten la mente abierta y gracias por el café pero no habla este tío esta no viene aquí ah se queda ahí esperando espero que hayas disfrutado de las presentaciones pensé que querrías conocer a la gente a quien afectará lo que hagas en el trabajo me han dicho que les daré mucho trabajo si no me ando con cuidado ya me imagino ahora que conoces a unos cuantos ejecutivos vamos a darte trabajo fuerte y formal tenemos motivos para pensar que nuestros amigos de Kelcorp están intentando hackearnos al servidor de I más D ya que ambos competimos por un contrato ahora mismo un gran error por su parte me has leído la mente ni podemos permitir que consigan el contrato ni que sus actos queden impunes voy a darte una tabula de datos con un fichero que tendrás que cargar a través de uno de sus ordenadores da lo cual hecho recuerda que esto es confidencial no podemos dejar que en Kelcorp sospechen nada cuando hayas terminado tiene que ser como si nunca hubieras estado allí toma la tabula buena suerte filtración va a ser jodido esto no te quito el ojo de encima no entres en zonas restringidas ya me he perdido ya me he perdido es la nueva incorporación excepción vale el celcorp este donde es está aquí el mismo planeta sube el programa de celcorp núcleo de neón no está si acaso ah tío martase no es necesario llevar casco no sabes si pero bueno habíamos nada el término es donde estuvimos con los walters hola hasta que punto me deja esta gente entrar aquí ¿qué quieres hacer en el descanso? no tengo ni idea pero necesito largarme de aquí más he dejado de interrumpirme desde esta mañana y no pienso pasarme otro descanso en la mesa o yendo a Cody comer con la boca es uno de esos días uno de esos meses más bien ¿sabes qué? a la porra me voy a aterrar ahora mismo ¿sí? como no acabe pronto el turno se va a enfadar y no me vean es un poco ya y no me vean y no me vean ya han pillado alto seguridad de Neon para 350 muy inteligente ahora vendrás con nosotros nos quedaremos cualquier objeto robado o de contrabando y podrás ir hasta con nosotros ya voy a ver me quedo bastante esto no hay que cargar hay que cargar no quiero que tenga también te digo no sé cómo demonios voy a hacer para que no me vean ahí perdona, seguro que puedes estar aquí te doy la bienvenida a Kelko otra vez dile al señor Okadiko que estoy haciendo todo lo que puedo de donde no hay no se puede sacar si te pillo en un momento puedo irme entonces eres un momento la he vuelto a cagar maldita sea no estás aquí por la deuda del señor Okadiko con Kelko tierra trágame empecemos de nuevo soy Clover McKenna perdóname por mi maldita la leche la debe de haberme pedido esta una chapita si quizá deberías por mi bien este lío con el señor Okadiko una chapita me tiene muy cabreada si tú supieras el señor Okadiko tiene una deuda considerable con Kelko le he dado tiempo más que suficiente para intentar reunir el dinero pero a mi padre se le está acabando la paciencia la verdad esta es la hija de el Kelko ¿quieres ayudar? eso es muy amable por tu parte que trabaje para una megacorporación no quiere decir que no tenga mi corazoncito Saburo quiero decir el señor Okadiko es una de las personas más amables que conocerás jamás sobre todo en esta ciudad necesita ayuda desesperadamente pero es demasiado orgulloso para aceptar mi dinero quizá a ti te escuche eso sería espléndido o sea increíble te agradecería que sacases el peso de su deuda de mi conciencia le doy tantas vueltas al asunto que he empezado un diario y no te preocupes por el dinero te aseguro que no te decepcionaré una maquena siempre cumple sus promesas otra misión un placer verte eso no es lo que esperaba yo ¿te ha pillado? no tuve que esperar a que se piden o algo no hay incendios aquí o algo ¿qué quieres hacer en el descanso? no tengo ni idea pero necesito largarme de aquí no han dejado de interrumpirme desde esta mañana y no pienso pasarme otro descanso en la mesa oyendo a Cody comer con la boca abierta ojo el vigilante no sé si los fanáticos Barun viven en el espacio mi madre quería que estudiara medicina ¿curar gente yo? me voy con ti ay las madres podemos coger otro para Chloe se ha cambiado tío nunca he tenido paciencia para los sistemas informáticos ¿está? hace medidas que una ronda el vigilante no puedo apagar tengo que terminar algo me pillaría haciendo la ronda yo no sé si cuando estoy con la ganzúa sigue moviéndose el enemigo para los suyos que seguiría moviéndose porque para el tiempo porque yo estoy viendo una ganzúa y tardo lo mío vamos pero parece que la flota cargasera está en torno a la gente ha llegado por cierto su seguridad está casi garantizada gracias gracias vamos a ver si nos acordamos por aquí por aquí por aquí mira quién ha sobrevivido a su primer encargo cómo ha ido algo de lo que informar sin ningún incidente ni un solo contratiempo sabía que serías ideal para este trabajo recuerda que los contratiempos significan cosas distintas según la persona sobornos tapaderas equipos de limpieza ya sabes cuanto más limpio sea tu trabajo menos tocaremos tu paga creo que lo entiendes entiendo trabajo limpio supone más dinero exacto entre tanto haré que se encarguen de esa tabula como es debido bueno ahora que sabemos que eres capaz de llevar a cabo pequeñas ciber travesuras a ver cómo se te da tender trampas todo listo para lo que venga una de nuestras filiales árboron está compitiendo por un contrato contra el aredo el comprador quiere tener claro con quién va a asociarse y va a enviar un representante al aredo en aquila para hacer una evaluación queremos que visites antes su oficina y dejes por accidente pruebas que muestran asuntos en contra del aredo claro cumplí un empate bien no deberías tener demasiados problemas el aredo tiene su propio edificio no como Kelcorp así que al menos solo hay una capa de seguridad a la que enfrentarse esta es la tabula que queremos que infiltres contiene ficheros confidenciales que mostrarán el lado oscuro de nuestros amigos del aredo venga en marcha en marcha vamos a killa ha entrado en el espacio de Freestar le haremos un escáner rápido en busca de contrabando y podrá continuar escaneo completado puedes aterrizar el escudo no lo tengo a tope yo voy al escudo al 71 lo hago los archivos confidenciales en la aredo cada dos aterrizajes deberías examinar ¿necesitas algo? pues a mí me parece que ya está más está bien vale como me has dicho que la da de reempieza pues lo meto el combate a aquel no sé que esté algo joder ¿esto es Laredo? ¿esto es Laredo? ¿verdad? por aquí no hay demasiado que hacer es a la señora Lance a quien buscas aquí es de las ciudades más antiguas de los sistemas colonizados entonces tranquilamente vale cuidar a la clienta acabo la Andrea tío hostia un pavo aquí ¿quién me está viendo? no solemos dejar que los clientes pululen por aquí lo siento si, si, cualquier movimiento que haga el tío me pilla hostia no puedo porque me vi el pavo espero que puedas hacer eso antes de que nos descubra no estoy seguro Andrea para nada carájate tío se va a levantar el cajón roto o algo tío piqui 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 hay una pared ya eh el tío con el ruido es eterno esto no? no, 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 no ya, vete de aquí es que la Andrea tiene eso Están muy ligados Dejen venir al baño Dejen venir al baño Venir al baño Me dejan viajar ya directamente Sin ir a la nave Hey ¿Hasta que era poli? Claro, neón Buah, buah, que pensaba que era centauriado, madre mía Este sitio huele a pescado Yo pensaba que eso mantendría a la gente a detrás Dispone de una línea de equipo y a presorios muerto Miren que hay misiones de más chichas, no misiones de así de ahí colocando cosas No causas problemas Ya era hora de que aparecieras ¿Lo has conseguido? Está listo, el contrato debería ser nuestro Excelente Le diré a Ularu Que ya podemos avanzar con las negociaciones Ahora Creo que es momento de ver otro tipo de habilidades ¿Estás listo por lo que ven ya? Me alegra ver que no te has quemado todavía Tu siguiente tarea es dar con un jefe de seguridad Y usar pensamiento creativo para obtener su tarjeta de seguridad Y cuando digo creativo, no me refiero a usar armas O estás a la altura y resultas convincente O sé veloz con las manos Probar, ¿no? Vamos a empezar Buena suerte Seguro que puedes conseguir la tarjeta sin incidentes Pero recuerda Si pasa algo Dependerá de ti salir de la situación Vale Y en el 46 Vamos a habilidades Compáte lo tengo muy abandonado Giro de nave estelar Físicas Vale Lo que está en amarillo es que están a tope Es decir, levantamiento de peso Esta es la de tepe Y la de bienestar también Esta me queda una Y tendremos que formar un poco de nivel también Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte En Rigen Industries A por la siguiente misión Tenemos que completar esta facción Y a ver qué tal Vamos a ver las misiones Tenemos dos completadas Bueno, de vuelta al curro también Bueno, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Tenemos en Freestyle Y en Rigen tenemos tres completadas Así que no nos quedará tampoco Demasiadas tareas de hacer de la empresa esta Espero que os haya gustado este vídeo Si habéis dado like, suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!